Hola, muy bien a todos, soy Nipper y aquí me tenéis en la continuación del vídeo que hemos hecho justo antes que hablamos de las novedades de Gran Blue Fantasy y en esta ocasión pues tengo dos más que añadir a todo esto que ya estamos preparándonos para el aniversario y esto solo es el comienzo pero ya tenemos alguna cosita que os puede interesar entre ellas pues tenemos una clase nueva que ya fue anunciada en el anterior evento y que yo estaba esperando con bastantes ganas porque es la consecución de una clase que ya conocíamos que era Chaos Ruler que era una clase rara para contenido muy específico de muy late y en este caso pues esta es la evolución y se nota bastante lo potente que es ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Bueno, pues hay que obviamente conseguir el Chaos Ruler, hay que llegar al nivel 30 de maestría y en dos de las clases, así que puede que sea un poco lento ya tenemos aquí que es Yamato y tiene que ser Chaos Ruler a maestría 30 pero lo que os puede costar un poquito es el tema de los CPs los CPs necesitáis 10.000 yo aquí me veis que tengo 24.000, tenía muchos más pero es que también al hacer la maestría extra de otras clases para comprar las skills nuevas hay que pagar con CPs y los CPs te piden bastantes que al final yo pensaba que tenía muchos y no tenía tantos pero bueno, 10.000 le editáis, se pueden conseguir elementos así que poquito a poco lo iréis consiguiendo y ya os digo, es una clase muy específica para muy de late game en ese caso pues eso, conseguiré los CPs, conseguís las maestrías que os he dicho antes y tenéis que enfrentaros aquí pinchando a un boss que es un boss que os lo vais a terminar pasando está hecho para pasárselo pero que conozquéis un poquito las mecánicas de lo que es la clase ¿y qué es lo que nos aporta? bueno, nos aporta bastantes cosillas y para eso vamos a ir a la wiki donde está todo más fácil de comprender entre ellos tenemos aquí que tiene dos pasivas es una clase que va a través de los Spirit Shield son un buffo bueno, un buffo, una estadística que tenemos nosotros que se va consumiendo y se va acumulando ¿cómo se acumula? se acumula a medida que vamos haciendo Oggies con nuestros compañeros cada Oggie nos da un Spirit Shield y nos vamos a necesitar bastantes así que merece la pena que la composición tenga una facilidad relativamente buena para llegar a hacer Oggies así que aquellos que no llegan a cargar barra o que necesitan un 200% pues a lo mejor estaría un poquito fuera en este sentido ¿qué tenemos también? bueno, pues tenemos otra pasiva que es que el protagonista al hacer habilidades gana barra esas habilidades, bueno, pues nos va a facilitar de que al hacer eso ganamos barra hacemos el Oggie el Oggie nos proporciona los Spiritus y esos Spiritus los vamos a consumir en las habilidades y algunas que también nos proporcionan barra así que es como un pequeño ciclo cerrado de que se va a ir acompañando a sí mismo pero ya os digo no es una clase que sea para Full Auto no lo pinta en absoluto y al fin y al cabo pues está sustituyendo a una clase está mejorando a una clase que ya no era Full Auto de serie ¿qué es lo que nos aporta como clase en sí misma? bueno, hemos visto que nos da unos buffos bastante interesantes aquí lo podemos ver tenemos debuffo aumentado un 24% ganancia de barra de carga porque vamos a necesitarla bastante y no tenemos como sería en Kengo una opción de ganar el doble de barra porque sí entonces a esto lo van a necesitar también Skill Damage 20% extra es muchísimo y además por completarlo todo tenemos aquí un boost de que aumentamos el debuff a currace en todas las clases que no sean de Road 5 así que esto va a ir muy bien para tirar el Miserable Mist con todo lo demás así que solo por eso ya merece la pena el Miserable Mist es uno de los mejores hechizos que puede tener el protagonista que lo puede tener todas las clases así que esto os va a venir relativamente bien para todo ¿qué son las habilidades en sí mismas y por qué es tan importante lo de los Spirit Shield? bueno vamos primero con la primera de todas las habilidades que es esta de aquí la cual a mí es una de las que menos me gusta pero tiene sentido y al fin y al cabo si utilizamos una supongo que no utilizaremos el resto ¿por qué? el consumo es muy elevado de los Spirit Shields estos la primera de ellas gastamos 5 de ellos recordad empezamos con 10 la partida pero se acumulan de 1 en 1 cada vez que hay un Ogi y eso pues puede ser un pelín lento y el tema de que los cooldowns tampoco son bastante agraciables se sustituye un poco con el tema de que si hacemos que el equipo entero hace Ogi o hacemos 4 Ogi en el mismo turno entonces le reducimos un poquito el cooldown a las habilidades en este caso 1 por cada 4 Oggis 1 el cooldown pero tiene una recompensa bastante buena primero vamos con la pasiva que os digo yo en la que tenemos sí o sí que esta no la podemos quitar y a lo mejor puede ser un pelín molesta en algunas circunstancias pero bueno ahora podemos mutear habilidades y que no se activan automáticamente en full auto y eso no está nada mal nos proporciona triple ataque con el protagonista que no está mal solo de un turno pero triple ataque es una cosa bastante chula teniendo en cuenta que tenemos ganancia de barra y eso pues entre la ganancia esta de barra entre el el que estamos utilizando habilidades y todo lo demás pues puede venir muy bien a la hora de adquirir ese Ogi pero estamos gastando 5 como no sea para un momento muy adecuado para un burst muy potente con Bercebo a lo mejor no lo pensamos lo que sí que puede venir venir muy bien es el otro buffo que adquirimos es un buffo que dura 3 turnazos y tenemos doble ataque aumentado triple ataque aumentado skill damage es suplementado muy muy bueno a ver después de haber salido mana driver que tiene cositas de habilidad daños de habilidad que surgen porque sí por ejemplo la manatura de Leviathan es buenísima pues en este caso pues mira ahí lo tenemos después al hacerlo dependiendo lo que hagamos vamos a hacer cositas extra con ataques normales recuerda hemos estado haciendo un triple ataque el primero de los turnos con ataques normales vamos a hacer bonus de daño y le y le quitamos un debufo bueno le proporcionamos un debufo al enemigo después con ataque cargado es posible que lo lleguemos a hacer en el mismo turno pero esto dura 3 turnos así que podemos llegar a aprovecharlo varias veces hace daño bonus otra vez y quitas un buffo aquí le quitas el buffo con los otros ataques se lo proporcionas el debufo y aquí se lo quitas los buffos esto puede ir muy bien de cara ya os digo a guild wars y después con el chain burst chain burst recordar que se puede hacer relativamente fácil con estas composiciones que estamos viendo más que nada porque tiene ciertos modificadores a ganar barra extra daño superior elemental por lo que se puede aprovechar incluso en aquellos enemigos que sean de daño que no tienen detrimento contra elementos está relativamente bien el que lo podemos cortar ese daño y un boost a la barra de carga hemos hecho oggy todos todos estaremos a cero entonces está muy bien eso y dura 3 turnos y el que nos debo remover esa última parte pues está bastante chulo porque vamos a poder hacerlo relativamente fácil otra vez los ogies y ya veis necesitamos muchos pero las demás habilidades también consumen bastantes y ahí puede haber un poquito el problema de que hacemos con cada una de ellas la primera de ellas la que menos consume de estas que podemos adquirir recuerda podemos poner solo 2 de estas 3 como más habilidades siempre tenemos que tener un hueco de una habilidad de estas que son random la primera de ellas consume 3 de ellos para hacer que el cooldown se ponga a hacer otra vez así que poder tenerla disponible y que es lo que nos proporciona bueno 3 hits de daño daño de habilidad de 3 hits así que esto está bastante bien y le ponemos 2 debuffos de los típicos de ataque y defensa reducida y además le ponemos un debuffo aleatorio vemos que ya tenemos aquí un pequeño de como funciona el tema tenemos aquí ponemos debuffos aleatorios tenemos aquí con este que también ponemos debuffos aleatorios así que vamos a poder debuffear bastante el enemigo en ese sentido y ya os decía si gastamos 3 o si tenemos 3 se gastarán 3 entonces el cooldown se pone a 0 eso es un pequeño problema porque decimos de verdad quiero consumir 3 aquí viendo lo que viene después en otras habilidades ahí está el problema tenemos aquí la segunda habilidad que me parece que es chulísima todos los aliados ganan 30% de barra directamente 30% de barra y encima tienen un aumento del 10% a las siguientes barras que vayan a conseguir así que esto es un acelerador brutal de la propia mecánica lo importante es que por ejemplo tenemos aquí que con gastando 7 tenemos instant ganar la barra para el protagonista y reactivación de loggy esto es muy pero que muy bueno por el hecho de que hey podemos hacer reactivación de loggy aquí tenemos ya 2 oggy automáticos es como si nos hubiera costado 5 vamos a hacer 2 oggy solo con el protagonista nos está costando lo mismo que la habilidad esta de aquí arriba y eso es muy bueno además aceleramos a todo el equipo porque están ganando el 13% de todas formas más el doble oggy que hace el primero de la party pues si o si vamos a ir muy muy rápido y esta pues me parece que es uno de los que más me gusta en ese sentido pero también tenemos aquí el mega hechizo el mega hechizo que es muy complicado de sacarle partido y básicamente ya veréis ahora por qué tenemos de base que hace 2 hits de 800% de daño elemental con un cap bastante alto de 830.000 y inflige el que recibe daño amplificado 6 veces y además le metemos delay y le quitamos un buffo todo eso con esta habilidad encima le pones un debuffo que es un debuffo que está ahí permanente pero todo esto el problema es que consume 7 consume 7 ya vemos que aquí consume lo mismo que el anterior pero no tiene la mecánica de acelerar eso puede ser un pelín que nos dificulte un poco la propia velocidad de esto no ser que tengamos gente que nos proporcione esa velocidad por otros lados también tenemos aquí que el debuffo este se puede llegar a subir hasta el nivel 2 y si sube nivel 2 la habilidad dia evoluciona y se convierte en lo de el pentagrama este pentagrama no pentagrama es otra cosa la estrella y como se modifica esto pues se vuelve una maldita locura porque recordad el anterior era 2 hits 6 hits después de daño amplificado este son 6 hits y 18 las siguientes 18 veces le pegaremos con daño amplificado además esto que no puede atacar estamos inmovilizando al enemigo en ese instante es muy difícil que falle tiene que el enemigo ser inmune a todos los debuffos para que esto falle y no solo contento con eso quitamos todos los diamantes por lo tanto le derrampeamos le dejamos a cero diamantes a no ser que lleguemos a una de estas barras de vida que ahí se activa un trigger porque si porque llegamos a barra de vida podemos quitarle muchísima velocidad pero recordar esto es ya habiendo hecho dos veces antes lo de consumir 7 para ponerle dos veces el debuffo espiritual y que el hechizo este se transforme o sea no es algo que suceda al principio no es algo que suceda así porque lo necesitas ahora y lo utilizas inmediatamente no 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 esto va a tardar va a tardar en estar disponible siquiera pero bueno cuando lo tengamos siempre lo podemos tener ahí como el botón del pánico y vemos que quita los diamantes le impide atacar quita 3 buffos y lo malo es que resetea a nivel 1 pero lo resetea a nivel 1 no a nivel 0 así que ya solo tendríamos que esperar a tirarlo otra vez para volver a transformar nos quitamos una fase que es la primera de todas que es la más lenta en sí misma todo esto recordar cuesta 7 igual que la anterior y se hace lento puede ser muy bueno esta clase puede ser muy muy salvaje vemos que tenemos fuentes de daño a punta pala tenemos doble activación de Oggi repartir barra a todo el mundo ganar barra instantánea con el protagonista doble de buffo y triple ataque con el protagonista con ultima extras que pueden surgir y que dura esos 3 turnos incluso ya la ulti que sería eso de te paralizo te quito todos los diamantes te quito 3 buffos y encima todo el daño que surja ahora está aumentado que la amplificación esta el tema es que no sé que interacción o como interaccionará con la amplificación que tengamos nosotros por daño de tipo asesino los cap y al mismo tiempo pues tiramos la sumo de belcebu no sé cuál es la interacción entre todo eso a lo mejor es un overkill del cap y el cap dice hasta aquí y no más y a lo mejor no merece tanto la pena porque se alcanza el cap muy rápido pero que sepamos que ese botón ahí existe y es un botón del pánico que el pánico es bastante tocho y porque puede ser tan bueno esta clase ahora mismo bueno pues porque nos han puesto una raid que es una maldita locura dark rupture 0 o sea ahora en lugar de tener así como una nube azul en la cara está bien peinado lucifer está bien peinado y he visto unas pocas cosas que están haciendo los japoneses intentando matarle en twitter no tiene sentido hay cosas muy estúpidas en él tiene una dificultad exagerada tiene dificultades extra o encima si tienes un mal ping y solo para que os hagáis una pequeña idea aquí aún no han completado la wiki porque aún están intentando estudiar todo lo que hace y fijaros esto es lo que han encontrado ahora mismo pequeño y fácil de aprendérselo a la primera que si verdad es una maldita locura elimina por elemento nada más entrar pega a todo el mundo 50.000 de daño plano que no puedes mitigar de ninguna forma tiene aún encima requisitos que podemos ver aquí repudiación tienes que hacerle 25 hits de daño por turno o si no te va a caer una hostia renunciación tenemos que hacer dos triple ataques mínimo mínimo dos triple ataques o si no se cabría también con renunciación después super skill 1 super skill 2 super skill 3 las 4 manzanas dar restrain repeler el daño encima que esto es estupidisimamente fuerte lo de repeler el daño te puede destruir un equipo instantáneo el daño está capeando no puedes hacer x cantidad de daño a lo mejor te dice no me tienes que hacer x cantidad de daño vale no puedo hacértelo de ninguna forma pues toma aquí estaría después las labores estas que ya más o menos las conocíamos pero es que nivel 6 nivel 7 nivel 8 nivel 9 nivel 10 11 y 12 y no tiene sentido es una burrada de vos una burrada de vos yo creo que aquí hará falta tener sí o sí todo lo mejor que tengas en el juego disponible y puesto en tu equipo las opus para hacerle las trascendencias finales hace falta matar a este tío pero a lo mejor hasta se queda un pelín corto con lo que hay ahora mismo y esto seguramente estará preparándonos de cara a las trascendencias que nos esperan con la suma recordad van a venir las trascendencias de las primal y de las de las magna unas gastan tierra o sea los relojes de arena así que acumularlos reservarlos para la clase que queráis para el color que quede para el elemento que queráis e intentar darle fuerte a este señor porque va a estar muy duro y seguramente va a costar mucho entrar en las raíces de otros y que no se muera todo el mundo instantáneo así que esto sería todo por este vídeo ya veis hemos tenido dos cosas muy potentes que es Omnioyi como una clase de hiper late muy potente pero que no es fácil de ser jugada es lenta hay que jugarla pausadamente cada cosa en su momento y no me parece que sea favorable de full auto y dar ruptur que claramente este hombre no va a ser de full auto hay que hacerlo manual milimétrico cirujano y aún así rezar a todos los dioses que haya y alguno que te inventes ya veis nos han dado contenido para que la gente que siempre se queja de no es que no hay contenido de alta dificultad toma pásate esto a ver si tienes pero bueno ya os dejo por aquí con este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo que espero que ya sea de shadowbers que tengo los sobres sin abrir de la mini expansión y a lo mejor de relink no sé si hoy me dará tiempo ya para tanto pero lo intentaré hasta luego hasta otra casi no encuentro el ratón a llevar la mano a la mesa